Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vengo con un vídeo de productos terminados, que sé que os encantan. Normalmente cojo 10 productos más o menos, pero esta vez quizás el vídeo sea algo más largo, porque aquí hay bastantes más. Creo que hay unos 20-25 más o menos, así que a ver si así tiro un montón de cosas ya. Y sin más, empezamos. Empiezo por cabello y lo primero es mi tinte, el 5.3 de Olia. El de siempre he utilizado 1, 2 y 3. Pero uno cada vez, yo con uno tengo más que suficiente, ya veis. A ver, es un tinte que me encanta, es el que más me gusta, no utilizo otro. Los demás que pruebo me tienden a como a resecar un poco el pelo, pero este no. Además de dejármelo súper suave, lo tengo con mucho brillo durante muchos días. Pero el problema es que sigo diciendo que me dura poco, porque mirad, eso de aquí, no sé si veis que parece que tenga algunos pelillos ya así como claritos y tiene puesto una semana. Así que, no sé, es el que más me gusta y de momento no quiero cambiar, porque he ido probando este y el de Nutris. Esos dos son los que más me gustan y los dos son de Garnier. No quiero cambiar porque ya os digo que es el que más me gusta, pero, jolín, si durase un poquito más, pues mejor, ¿eh? He gastado una botella especial de un kilo de Snow Fairy de Lash y como veis aquí todavía hay purpurina, porque es un gel de ducha o de baño, lo que queráis, rosa con purpurina, que lo sacan en Navidad. Este gel me encanta, tiene un algo especial que no encuentro en ningún otro gel. Ahora, os voy a contar una cosa. Este gel tiene un aroma tan penetrante para mí. A mí lo que me pasa con algunas cosas es que el aroma se me mete tan, 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 para adentro que incluso me llega a faltar un poco la respiración. Y eso me pasa con los chicles de fresa. Cuando los huelo y cuando me los trago, o sea, cuando me los tomo, cuando los mastico, que no me los trago. Cuando me pongo uno en la boca, un chicle de fresa, el olor acaba por hacer que me cueste respirar. Bueno, pues con este gel y con el de chicle de Jaya me pasa más o menos igual. Entonces, me gusta mucho para ducharme, por ejemplo, en el gimnasio. Me encanta. Me gusta mucho para ducharme o para bañarme en un cuarto de baño con bañera. Pero dentro de mi cabina de ducha, que es pequeñita, con sus puertas de cristal, no. Porque es un olor tan fuerte que como que no respiro bien. Y no es el gel, soy yo. Quiero decir que esto me pasa a mí, no le pasa a nadie más que yo sepa. Me encanta. Es que me gusta muchísimo y, por supuesto, repetiré. Repetiré en navidades o no sé. Este de un kilo lo pedí a la web de Portugal, me parece, porque aquí en España ya no les quedaba. Y es que me parece estupendo. Ahora, son carísimos. Carísimos. Pero bueno. Voy a tirar ya la esponja de Neve Cosmetics, que es esta de aquí. Ya la tengo bastante tiempo y la he utilizado un montón. Pero lo que no me acaba de gustar de esta esponja es que es de las que rebotan en la cara. O sea, son de estas que son tan fuertes, tan prietas, que a la hora de difuminar el maquillaje te rebotan en la cara. ¿Vale? Si das golpecitos, te rebotan. Entonces, eso es lo que no me acaba de gustar. Y además, se me empieza a romper por ahí. Y yo las uñas siempre las llevo cortitas. O sea, nunca llevo las uñas largas. Así que, bueno. Bueno, me ha durado bastante y sí que le he sacado partido. Pero prefiero a lo mejor una de Real Technique, que son más blanditas. Y al difuminar el producto en el rostro, no me rebota. Esta me rebota un poco. He terminado, bueno, hemos terminado en casa la crema corporal de piña colada, de The Fruit Company. Terminada y reterminada. Esta crema, sobre todo, yo la he usado, pero sobre todo la ha usado Javi, que le gusta un montón. Tanto esta como la verde. Es muy raro que a Javi le guste una crema hidratante y esta le ha gustado un montón. La verdad es que esta marca, en general, me está gustando muchísimo. Tanto esto como las mascarillas, como las velas, me está gustando mucho. Y lo he dicho, ahora está utilizando la de manzana verde y también le está gustando. Así que sí, sí que me ha gustado. He terminado el exfoliante corporal que se vende en Mercadona de la marca C.C. O sí, sí. Es un exfoliante corporal mineral, que no contiene microplásticos y todo muy bien. No contiene parabenos y todo bien. A ver, lo que es el aroma. El aroma me encanta. Está terminado. Me gusta un montón. Muchísimo. Pero, el problema que tengo yo con este producto es que solamente puedo utilizarlo en los pies. Porque en el resto del cuerpo me rasca muchísimo. Y le pedí a Javi, digo, a ver, pruébalo tú. A ver si soy yo. No se lo dije. Le dije, toma este exfoliante para el cuerpo y tal, porque a mí me rascaba mucho. Y me dice, uff, es que me cuesta mucho masajearlo porque me rasca, me escuece. Y digo, pues te pasa como a mí. Así que lo tuve que utilizar para los pies. Y para los pies me ha encantado. Buenísimo, buenísimo. Pero para el cuerpo, no. Repetiré. Pues, posiblemente sí. Porque me encanta como huele. Lo tengo muy a mano. Y para los pies me gusta un montón. Pero para el cuerpo, imposible. Yo es que tengo la piel muy sensible. O no sé. Pero no, no. No he podido. A ver, para los pies sí. Y huele súper bien. El siguiente producto es esta superlitrona de champú sin sulfatos de la marca Valker. Este champú me lo compré hace un montón de tiempo, cuando vivía todavía en Barcelona. Y me lo compré porque precisamente os comenté que el tinte Olia se me iba muy rápido. Me caía enseguida del pelo. Y me recomendasteis buscar un champú sin sulfatos. Porque así me iba a durar más tiempo el tinte. Bueno, pues, en cuanto a eso, no he notado diferencias. Se me sigue yendo igual de pronto. Pero, este champú, no sé si lo he dicho, pero tiene cuero cabelludo sensible pH ácido. 0% de sal, de parabenos, de colorante, de silicona. Y es libre de sulfatos. Bueno, y además lleva el dispensador. Bueno, pues, me lo compré en una página web de estas que venden productos profesionales online. Y los primeros días, bueno, ni fu ni fa. No sé, no le veía yo nada interesante este champú. Lo utilizaba en la primera lavada. Yo cada vez que me lo lavo, me lo enjabono dos veces. La primera vez con un champú así, que simplemente sea para limpiar el cuero cabelludo más a fondo. Y la segunda, sí que me pongo un champú con algún tipo de tratamiento. Bueno, pues, tengo que decir que pasó de ser un meh a ser un imprescindible. Y ahora que no lo tengo, lo echo de menos. Sinceramente, no sé qué tiene este champú. Que al final mi pelo ha cambiado y ha dejado de ser de una manera para ser de otra. Y ahora le venía súper bien. Y es una lástima que se me haya terminado. No descarto repetir porque, sinceramente lo he dicho, al final me ha gustado un montón. Pero me voy a esperar a terminar más cosas. De momento voy a utilizar lo que ya tengo, que tengo mucho. Por aquí sale otro gel de Lash. Este también suele salir en navidades. Es un gel de ducha de color verde. Ahí tenéis un poquitillo para que podáis verlo. Y tiene un aroma, este es de Javi. Tiene un aroma fresco con un punto de clavo. Me gusta un montón. No sé qué es lo que lleva. Lleva pimienta, lleva patchouli. Sí, se le nota. Eso sí que se le nota mucho. Y a él le gusta un montón. Sobre todo cuando no sacan el Hot Toddy en navidad. Que muchas navidades no lo sacan. Él se compra este. Porque le recuerda un poco al otro. Y le encanta. Tanto le encanta que ha llegado a superar el Hot Toddy. Así que seguramente sí que repitamos. Pero lo dicho, estamos terminando cosas y en plan ahorro. He terminado la vela de frutos rojos de The Fruit Company. La de fresas con nata. Y la de manzana verde. Las tres. Las he terminado las tres. De las tres tengo que decir que la que yo pensaba que más me iba a gustar era esta. La de frutos rojos. Pero sin duda la que más nos ha gustado ha sido esta. La de manzana verde. Y una cosa muy buena de esta vela es que se quema por completo. Como veis no deja vela en ninguna parte. Tiene dos mechas. Se consume toda. Que son algunas velas no se consigue por muchas mechas que le pongas. Y en estas sí. Se queman por completo. Me ha encantado esta vela. Me han gustado todas. Pero sobre todo esta. Cuando la enciendo abajo me sube el aroma hasta arriba. Y bueno, tiene componentes naturales y nos encantan. Por supuesto vamos a repetir. No sé si estáis oyendo lo que está lloviendo. Bueno, si lo oís espero que no os moleste. He terminado este spray bifásico para el pelo de Jaya. De la línea de Cashmere Proteína. Y aceite de amaranto. Y a ver, esto se supone que es para dar volumen. Yo esto del volumen no he notado absolutamente nada. Huele súper bien. Y tengo que decir que deja el pelo muy bien. No lo ensucia. Lo deja suavito. Yo lo utilicé después del Milkshake. Que es el que más me gusta del mundo. Y el listón estaba muy alto. Entonces, a ver, note la diferencia. No es igual que el Milkshake. El Milkshake es una cremita. Tampoco es el mismo concepto ni el mismo producto. Pero claro, aquel era una cremita. Y me dejaba el pelo súper bien. Y este, pues no es lo mismo. Pero oye, no está nada mal para el precio que tiene. Y como te deja el pelo. Me ha gustado. Y sí que creo que repita con él. He terminado esta colonia de Lidl. Aura de amor. Y por supuesto se parece a Amor y Amor de Cacharel. Y me encanta. Me encanta. Me gustaría saber si os interesaría que hablásemos de los perfumes de Lidl. Y a cuál se parece cada uno. Porque sinceramente me gustan muchísimo. O sea, me parece que son súper súper acertados. Pero dura mucho. Este en concreto dura una barbaridad. Y en mi piel, este huele mejor que Amor y Amor. O sea, este lo que pasa es que no aguanta lo mismo. Pero bueno. Pero este al final, cuando se seca y todo. Como que las notas que se quedan. Y de hecho ahora estoy oliéndola. Y me están dando ganas de volverme a comprar. Lo dicho, me ha gustado muchísimo. Es de Lidl y tienen muchos más. Y dejadme en comentarios si os interesa un vídeo hablando de los perfumes de Lidl. Porque a mí me encantan. He terminado este spray protector de la misma marca que el Milkshake del que os hablaba antes. Tiene quinoa y no sé qué y no sé cuánto. El spray es así. Súper cómodo. Como si fuese una laca. Y huele súper bien. Me ha encantado. Me ha encantado. Para mí es el mejor que he probado hasta la fecha. Ahora estoy con uno de Bonté. De que compré en Clarel. Y absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Y con este sí que repetiré. Este es de la peluquería de Barcelona. Ellos tienen allí esta marca. Y esta marca a mí me encanta. Y este producto es uno más de esta marca que me ha encantado. Así. Buenísimo. Es un protector buenísimo. He usado estos parches para los ojos. Me vinieron de regalo en un pedido de Sephora. O de Cool Beauty. O algo de eso. Y no me han gustado nada. Me parece que los que tengo por aquí de otras marcas. Baratillos y tal. Me han funcionado mucho mejor. Y vamos. Y ni que hablar de los de Pixi. Estos me los puse. Y luego me los quité. Y el contorno de ojos me pedía. Que aplicase un contorno de ojos. Entonces no. No noté que me hizo nada. Y no. No me han gustado. Es que no he notado nada. He terminado la famosa mascarilla. Esta de aquí. Que es para rojeces. Puntos negros. Vamos. De todo un poco. De Sand and Sky. Esta mascarilla. Os hice una review. Hace ya algún tiempo. Y como veis. He tenido que dejar ahí. Un poco de resto. Porque eso ya. Ni poniendo nada dentro. Se deshace. O sea. Eso ya es piedra. Eso ya no se puede aprovechar. Bueno. Esta mascarilla. Vale alrededor de. Treinta y tantos. O cuarenta incluso. Vamos a dejarlo en treinta y tantos. Y es muy pequeña. Para el precio que tiene. Lleva sesenta gramos. Y a ver. Es verdad que limpia muy bien. La piel. Pero. Es que son cuarenta euros. Yo cuarenta euros. Un botecito así. Le pido muchísimo. Y aún más. Si. Además. Se me tiene que secar tan rápido. Y porque. Vale. Os lo enseño ahora. Y esto. Y el vídeo lo grabé hace tiempo. Pero es que esto ya lo tengo apartado. Hace mucho. Se me secó muy rápido. Lo de los lados. Y es que no lo he podido aprovechar. Le he puesto gotitas de aceite de té. De árbol de té. Le he puesto tónico. Le he puesto. Que no ha habido manera de sacarlo. Es roca. Eso ya es piedra. Me parece una mascarilla buena. Que limpia bien. Pero. Creo que para el precio que tiene. Tendría que ser. Maravillosa. Y la repanocha. Y no. Es buena. Y punto. Así que. No sé. ¿Es posible que repita? Pues a lo mejor en el futuro. Porque insisto. En que limpio muy bien. Pero 40 euros. No sé. Creo que con las mascarillas. Que me hago yo caseras. Con arcilla y todo. Que un día. Me pondré a hacer mascarillas. Aquí con vosotras. Que igual os interesa. Creo que. Alguna hay por ahí. Que hace el mismo efecto. Así que. No. No repetiré. Sale por aquí. Una mascarilla de Fruit Company. Con ácido hialurónico. Manzana verde. De efecto antiedad. Me encantan estas mascarillas. Me gustan muchísimo. Esta me gusta. Pero todavía me gusta más. La que es morada. Esa. Me encanta. Aunque esta también me gusta. Y. Si. Si. Lo voy a repetir. Te deja la piel súper. Gustosilla. Súper cómoda. Súper. No sé. Súper hidratadita. Súper elástica. Me gustan muchísimo. Me gustan las dos. Pero entre las dos. Me quedo con la otra. Así que repetiré seguramente. Pero ya os digo. Igual mejor con la otra. He terminado. El bálsamo limpiador. De Biotherm. Que es este de aquí. Del que os hablé. Hace ya bastante tiempo. Que está hecho. Creo que. A base de manteca de carité. Y todo eso. Está totalmente vacío. No sé para qué lo abro. Porque es transparente. Bueno. Pues. Me preguntáis mucho. Entre este y el de Clinique. Yo tengo el de Clinique. Y tengo este. Y a mí personalmente. Me gusta más este. De todos los bálsamos que he conocido. El que más me gusta. Sigue siendo el de Mahardi. Sí. Pero con el precio que tiene. Ahora mismo. Para mí. Pues tiene un precio un poco prohibitivo. ¿Vale? Entonces. Casi que me adapto a mantecas así. O incluso otras que estoy probando. Que también me están gustando. No lo mismo que esta. Pero alguna hay por ahí. Que está muy bien. Así que esta me ha encantado. En cuanto pueda. Repetiré con ella. Me parece buenísima. Retira muy bien. Todo el maquillaje. Y por supuesto. Repetiré. Tengo todavía la de Clinique. Pero ya os digo. Que entre la de Clinique y esta. Están ahí ahí. Pero gana esta. He terminado un paquetillo de algodones. Y aunque no los suelo sacar. Este quería sacarlo. Es de Bonté. Lo venden en Clarell, Día, etc. Este en concreto. Sí que quiero sacarlo. Porque he guardado uno. Para enseñaros que no me han gustado. Y no me han gustado porque. Los lados no están cosidos ni nada. O sea no tienen nada aquí. Que los presione. Para que no se despeluchen. Y se despeluchan. Así que estos en concreto. No me han gustado. Pero si pusieran un puntito de esos. Que tienen algunos así alrededor. Serían perfectos. He terminado este producto de aquí. De la marca P2. A ver quién es el distribuidor valiente. Que trae esta marca a España. Porque en fin. Esto lo tengo desde mi primer viaje a Italia. A la feria de distribuidores de cosmética. Yo me fui directa al stand de esta marca. Porque era muy llamativa. Tenía un poco de clones. De un montón de cosas. Pero me llamó mucho la atención. Este producto en concreto. Porque nunca lo había visto. Era un producto que para mí era nuevo. Es un serum concentrado para manos y uñas. Entonces yo he estado utilizándolo en las uñas. Tenía una consistencia como gel. No es que ya. Bueno tenía una consistencia como. Huele muy bien. Huele como a limpio. Pero a limpio limpio. Lo he dicho. Que es como un gel que se pone encima de las uñas. Y se esparce. Se hace un masajito así. Así, así, así y así. Se deja todo un ratito y luego te lavas las manos. O te lo dejas puesto. A mí dejármelo puesto no me gustaba. Porque se pegaba después un poquitillo las manos. Pero me ha gustado un montón. Dejaba muy bonitas las manos. Lo que son las cutículas las dejaba perfectas. Me ha gustado mucho. Creo que ya no se vende. Pero si no se vende muy mal hecho. P2. Porque molaba mucho. No sé si esta marca está en España. Pero lo he dicho. A ver quién es el valiente. Que estoy segura que no se dice así. Pero lo acabaríamos diciendo así. He terminado otro desmaquillador bifásico de Jaya. Para ojos. Y bueno. Otro más. Es un producto que me gusta muchísimo de la marca. Repito y repito y repito. Retira muy bien. No me escuecen los ojos. No me deja la vista nublada. Es de los mejores que he probado. En relación calidad-precio. Me gusta mucho. Y he repetido mil veces. Yo creo que ya he utilizado como 15-20. No lo sé. Muchísimo. El siguiente producto es este serum. A base de retinol, ácido hialurónico y vitamina E. Que compré por Amazon. Hace ya bastante tiempo. Y me ha durado muchísimo. Y aunque ahí haya todavía un par de gotas. No hay manera de sacarlas. No sé. Porque lo vuelco y no caen. Y luego la veo ahí. Bueno. Ahora después cuando me desmaquille. Intentaré a ver si puedo sacarlas. Os voy a dejar aquí los ingredientes. Por si os interesa. Podéis hacer pausa y echar un vistazo. No están nada mal los ingredientes. Y me ha gustado mucho más de lo que yo pensaba. Me lo compré un poquito así. Diciendo. Bueno. Voy a ver qué tal. El precio está bien. Me llega mañana. No sé qué. Y oye. No ha estado nada mal. Tengo muchos por ahí que lo hacen mucho mejor que este. Pero para ser uno que me compré así un poco al tuntún. Me ha salido bastante bueno. He gastado dos botecitos de cristalmina. Bueno. La cristalmina de esto. Yo creo que es de lo que más privados tengo en Instagram. Arro. ¿Cuál era ese producto que decías tú que te funcionaba para que las herpes labiales no siguesen creciendo? Bueno. Pues es la cristalmina. Este truco de la cristalmina no es mío. Este truco es de Peter. Peter tiene un vídeo en su canal de YouTube donde habla de la cristalmina y de sus usos. Y yo lo utilizo pues como él me dijo. Cuando notes el picorcillo en los labios que te va a salir el herpes. Echas. Directo. Así con el spray. Y lo dejas actuar. Dentro de un ratito te vuelves a echar. Y así así. Bueno. No sé cuántas veces te lo puedes echar. Pero creo que en la cajita que lleva esto sí que lo pone. Total. Que yo hacía eso. Cuando notaba que me iba a salir me echaba cristalmina. A las horas me volvía a echar. Y así así así. Dependiendo del momento de crecimiento del herpes. Paraba. Y no me salía. O si estaba ya creciendo paraba y empezaba a curarse. Y se me recupera el labio súper rápido. Así que para herpes labiales. A mí la cristalmina me funciona divinamente. Es lo que mejor me ha funcionado hasta la fecha. Ni los tubitos esos de. No. Eso es lo que mejor me funciona. Por consejo de Peter. Y pues eso. Que siempre tengo uno en casa mínimo. He terminado este exfoliante de hoja de olivo de Jaya. Y aunque el formato no me gusta nada para un exfoliante. Creo que un exfoliante así pues como que no. Me gustan más los tarros. Tengo que decir que me encanta como huele. Es que me gusta muchísimo. Yo no sé que tiene esta línea. Que me encanta. Tengo que decir que me ha funcionado mucho mejor de lo que yo pensaba para el rostro. Para el cuerpo y para los pies lo noto muy flojillo. Pero para el rostro me ha funcionado muy bien. En cuanto a los microplásticos de los exfoliantes de Jaya. Ya sabéis que Jaya los está sustituyendo. Bueno a estas alturas yo creo que ya los tiene ya todos cambiados. Y ya no está utilizando microplásticos. Así que sí. Sí que voy a repetir seguramente. Pero repetiré para el rostro. He terminado. Bueno no he terminado. Pero se me han secado las toallitas Better Look Expert. De pues de Better. ¿Vale? Se me han secado. Culpa mía porque me las dejé abiertas. Y no me di cuenta. Y cuando fui a por ellas. Pues estaban secas. Os voy a sacar una para que veáis lo que es la textura de la toallita. ¿Veis? Es de estas que tienen así los circulitos esos. Que vosotros diréis ¿y no te da asco? Pues no. Esto no me da asco. Mira cosas raras. Me han gustado un montón. Me gusta que lleven esto de aquí. La verdad es que son muy buenas toallitas. Para los ojos no. Yo las toallitas no las utilizo para desmaquillarme. Sino pues alguna emergencia o para retirarme swatches o cosas así. Y para eso me han gustado mucho el problema. Pues eso. Que me las dejé abiertas. Y se me han secado todas. Voy a tirar ya esta mascarilla de L'Oreal. Arcillas puras. La de color negro. Porque a pesar de que la abrí más o menos, bueno, un mes antes, menos de un mes, más o menos, de la que es el clon de Aldi. Que ya os enseñé en un vídeo hace un montón de tiempo. Esta se me ha secado enseguida y la de Aldi permanece casi casi intacta. Pero esta se me ha secado muchísimo. Mirad. Uf. Aquí no puedo ni quitar esto. Mirad. ¿Veis? Está todo seco. Pues lo mismo. No puedo recuperarlo. He echado ahí gotitas de árbol de té. He echado tónico. He echado... No. No hay manera. No. Aceite de yoyoba también he echado. Pero no. No se disuelve. Me han gustado. Purifica mucho. La verdad es que funciona muy bien. Pero como tengo la de Aldi y la de Aldi todavía está intacta, pues me quedo con la otra. Y por último he terminado esta cremita de vitamina E de The Body Shop. Que me la compré porque quería una crema muy hidratante con una textura ligera. Y esta era textura sorbete. No hay nada. Olía muy bien y tenía una textura como sorbete. Era entre un gel y un mousse. Era así una textura súper agradable. Un color así rosita. Muy agradable. Era una cremita muy agradable. Que me ha hecho hidratarme. Y ya está. O sea, sí que he notado que me ha mantenido la piel hidratada. Pero nada más allá. O sea, una hidratante adecuada, buena, agradable. Y ya está. Sin más pretensiones. ¿Vale? Repetiré. Pues posiblemente sí. Me ha gustado. Además estas de tarrita de cristal. Que a mí, tarrita de cristal, me encantan las cremas. Es una dontería. Pero no sé. Me gusta mucho. Ya tenemos la cestita vacía para el mes que viene a ser otro producto terminado. No sé la cantidad de productos que os he enseñado. Ni lo que va a durar este vídeo. Espero no haberos aburrido demasiado. Os voy a dejar en la cajita de información los links y nada más. Que muchas gracias por estar ahí. Y por supuesto si queréis nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina